¿Qué idea tenemos o tienen los antropólogos o cuál sería el aporte y la idea de descolonización en Bolivia? Básicamente la colonización es el ejercicio de la violencia y al descolonizar queremos dejar de ejercitarnos en la violencia es decir que nos impongan maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de sentir en la colonia se ha dado la colonización, ahí es el nombre colonia viene la Europa especialmente con España y nos va a dar una nueva lengua, una nueva religión, nuevos usos y es una violencia pero que violenta al individuo, le quita lo propio y le pone otro lo mismo han hecho los incas cuando han hecho sus archipiélagos en la región de Cochabamba, en la región de Yampara en muchos lugares han ejercido violencia, han colonizado, ha entrado lo quechua sobre los aymaras y los aymaras han hecho lo mismo, han entrado y ahí tenemos como se llama todo el eje lacustre el titicaca, el desaguadero, el popó, es decir los urus, los chipayas se han quedado sin tierra por estos hechos de violencia, de colonización, entonces ¿qué cosa vamos a hacer con la antropología? vamos a luchar contra la violencia, es decir nos reconoceremos iguales como cuando los aymaras van a hablar, dice hablaremos como maduros hablaremos como gente, gente somos, hablaremos entonces eso es lo que procura la antropología, diálogos abiertos, diálogos tolerantes en los cuales podamos reconocer la valía del otro ahí como les decía, nuestras herramientas, el adentrarnos en el trabajo de campo el llenar nuestras libretitas de trabajo de campo el entrevistado, el anotar esos datos, nos está permitiendo entrar a conocerlo y una vez que se conoce lo distinto, se lo aprecia, se lo valora la colonización está cuando yo me quiero sobreponer sin reconocerlo al otro eso es lo que quiere la antropología, por lo menos la antropología de la UMSA queremos formar, ayudar a formarse a profesionales que eviten la colonización que no se ha acabado con la colonia, sino continuamente unos a otros tratamos de colonizarnos bien, vamos